Esta publicación referencial en nuestro país sobre la educación se lo ha cedido a Castilla y León y supongo que no solo por algo que es afectivo, que también estoy seguro que estará, pero sobre todo porque lo que nos viene a decir es que Castilla y León, tanto en la historia como en lo que es ahora en este momento, es una referencia en educación y como es una referencia en educación han cedido unos tomos, toda su colección, para que esa historia esté aquí a disposición de todos aquellos que quieran seguir estudiando, que quieran seguir profundizando para la formación tanto de profesores, alumnos, historiadores, por lo tanto, como ya os di hace casi un año, las gracias os lo vuelvo a dar. Esas son las razones por las que hoy voy a pasar aquí una muy buena mañana. La publicación está, el año próximo cumplirá 75 años, entonces, bueno, para nosotros efectivamente entregarlo a la Junta de Comunidades, al área de educación, pues lo tuvimos bastante claro, por la relación que tenemos con ello y porque nosotros desde el periódico tenemos una visión de todo lo que se está haciendo en las diferentes comunidades y no podíamos entregar nuestro hijo a cualquiera. Es decir, para nosotros tenemos dos colecciones, una que guardamos en la redacción y otra que es la que hemos entregado en donación para que todos los docentes puedan conocer un poco de primera mano lo que ha sido la historia de la educación de España y puedan ver la evolución de las prácticas educativas, de la manera en que ha cambiado la escuela y yo creo que realmente la consejería está cuidando mucho también el aspecto de la formación del profesorado y desde luego esta colección puede servir a muchos para hacer estudios, análisis, comparativos y para darse un paseíto por lo que ha sido la historia de la educación en España y en Castilla y León.